Para los chamacos sonideros, hoy para Doña Solicito, hoy para Don Marillas, para las cámaras que siempre están en los grandes eventos por supuesto, Clemente TV, hoy en esencial para Tony la cámara chambera, para mi carnalito el chino, así que bueno, vamos a seguir adelante señores, vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando porque el tiempo se nos viene encima en esta noche, tenemos 15 minutitos, así que bueno, vamos a pasarnos a lo mejor en esta noche, hoy en esta noche vamos a saludar por supuesto, este tema se lo vamos a dedicar para todos los soneros de La Libertad, hoy para Peco, para Víctor, para Tere, para Mari, hoy para la Sirena, para Osvaldo y para Ricardo, donde quiera que se encuentren en esta noche, así que bueno, vamos a bailar sabroso señores. Vamos a presentarles un tema que lo tocamos allá en Paseig, por supuesto se llevó la noche, también se lo llevó en el aniversario de Sonido Apocalipsis, desde el famosísimo Wins Fallon. Ahora te lo presentamos aquí en el famoso Doha, Brooklyn, Nueva York señores, para que se lo lleven en esta noche, Clemente TV, para que se lo lleven en esta noche, la cámara chambera, para que se lo lleve por supuesto, mi carnalito el chino hoy. Escucha como inicia, tambores, ritmo de tambores, así iniciamos bonitos señores, que sabor, dale, 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 dale. Y que mix, venga con sabor, dice, abra un paso, anunciando su llegada, toda la raza 86, ese Tank, el Kevin, el Ojo, ese Chucky, el Pelón, ahí está para el Sinaloa, el Cafetero, venga para el Spark, el Mons, ese Chango, ese Shaggy, ahí está para el Mali, el Cruz, ahí está para la Pajara, ese Spider, ese Chile, hoy para el Azteca, el Chico, hoy para todos los que me faltaron, dice, siempre con sonido. Juego Antillano, juego Antillano, en esta noche, dale bonito, así iniciamos señores, una rosa en capullo, para toda la raza loca, la raza 86, siempre se le respeta, hoy siempre con sonido. Para el Chico, hoy en esencial para ese Tanque, ese Spider, ahí está para el Sinaloa, para el Chamaco, ahí está para el Chamaco Azteca, ese Chucky, ahí está para el Smiley, ese Spider, y todos los que me faltaron, ahí está en esencial para el Chamaco, el Kevin, ese Shaggy. Cien por ciento con sonido, así bailamos bonito señores, que sabor, ritmo de tambores, dale, 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 dale. Mira que bonito, chulo los tambores, que suene bonito, ahora el acordeón. Que llore, 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 que llore el acordeón. Hoy es su aniversario De Sonido El Bron, señores Y toda la banda Para toda la raza 86 Brookings Barrio Para ese Chucky Ese Tanque Ese Shaggy Ese Cafetero Para ese Solís Ese Smiley Ese Loco Y todos los que me faltaron esta noche Puro Arras 86, señores Puro Brooklyn Barrio en esta noche Que bonito sabor, eh Tambores Ritmo de tambores Dale, 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 dale Dale, 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 dale Hoy esencial para los 167 Ahí está para Don Shai Todos los solos de banda presentes Puro 5-2, sí, señor Dale Arras 86, ya presente Hoy presente en esta noche Dale bonito Ese Shaggy ya está presente Vengan esencial, dice Para toda la gente que está presente Sí, señor Juego al villano Mira que bonito, eh Que sabor Dale, 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 dale Dale sabor en esta noche Ahí está para Solecito Para su amor, Don Varillas Ya presente Hoy y siempre Vengan esencial, dice Hoy esencial para ese bello Zacateco La gente de Cuillo Club Baile de Chamacos Solideros Y ya nos acompañan en esta noche Hoy esencial para Don Varillas Y todos los chamacos solideros ya presentes Que sabor Quique Mix Vengan esencial para Don Varillas Solecito Y Don Varillas ya presente Puro chamacos solideros señores Chulos los tambores Que suene bonito Que baile, que goce, que grite Que sí, sí, sí El chino y la cámara sonidera Quique Mix Venga con sabor, dice Para que lo baile, lo goce, lo grite, sí El chino El mali, el poque y toda la banda Que sabor Hoy esencial para toda la raza Ya presente Sí, señor Dale, 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 dale Juego al piano Desde Brooklyn, New York Hoy esencial para Sonido del Bronx Hoy es un aniversario, señores Qué bonito sabor, ¿eh? Venga esencial, dice Ahí está para todos Hoy para Manny Venga con sabor, dice Gente de Brooklyn Barrio Qué bonito sabor, ¿eh? Agoniza y se va el tema, señores Acá va la quique mix Qué bonito, qué bonito Desde Brooklyn, New York Qué bonito, qué bonito en esta noche Bueno, pues estamos bailando, sí, señor Hoy para saludar a la gente que nos acompaña Para todos los chamacos sonideros Hoy esencial para Doña Solecito Para su señor, sí, señor Don Barillas Que están presentes hoy en esta noche Para saludar a todos los soneros de la libertad Por supuesto, para mi compadre Hoy esencial para el famoso Peco Carmona Por supuesto, para Víctor, para Tere, para Mari Para la Sirenita, Osvaldo y Ricardo Donde quiera que se encuentren Que ya nos acompañan Así que buena Hoy para César y Efraín de Guatemala Que tenemos en casita Señores, la gente de Guatemala Bienvenidos hoy Continuamos, seguimos, avanzamos Porque el tiempo se nos viene encima En esta noche